Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves, día 2 de mayo del año 2024. Comenzamos un nuevo mes y les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Comenzamos. Arranca oficialmente el calendario de festividades tradicionales en nuestro municipio y lo hace como siempre con la fiesta de Motor Grande en honor a María Auxiliadora desde el 20 al 26 de mayo. Estas fiestas contarán con actividades para toda la familia así como verbena, baile de taifas y la misa y procesión de la Virgen. La programación la organiza la Asociación de Vecinos del Valle de Puerto Rico con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria. El lunes 20 de mayo a las 6 de la tarde arrancarán estos festejos con actividades infantiles e hinchables que precederán a la cantautora Sara Brito. En la programación destaca la actuación de las escuelas deportivas municipales y las escuelas artísticas de Mogán en una gala de exhibición. También la noche de parrandas y taifas el viernes 24 de mayo. El sábado día 25 la exhibición de fuegos artificiales y la verbena de amanecida. Y las fiestas en honor a María Auxiliadora concluirán el domingo día 26 de mayo con la misa y procesión con la banda Pasión de la Aldea. Este año viernes 24 la noche de parrandas y taifas hemos invitado a todas las agrupaciones folclóricas del municipio y que acabaremos con la parranda La Polvajera. Volvemos a retomar lo que es la ley del Rosario aquí en la ermita de Motor Grande que ya estará la Virgen aquí en su antigua ermita. Para luego el sábado pasar a lo que supuestamente sería el día grande tendremos humor con Iván el Bastonero. Acabado Iván el Bastonero tendremos un grupito a la MOA y a partir de la medianoche serán los fuegos artificiales acabando con la verbena con los grupos Armonía Soul y Acuarela. Ya para finalizar la fiesta el domingo 26 a partir de las 7 de la tarde tendremos la misa y procesión en honor a María Auxiliadora en su propia ermita aquí de Motor Grande y finalizaremos la fiesta con el María Chipe León y Amelie. Queremos agradecer también, como no, a las casas comerciales que sin ellos no sería posible hacer esta fiesta y al Ayuntamiento de Mogán por supuesto porque ponen su granito de arena y siempre cuentan con nosotros para poder realizar la misma. A los grupos de iluminación, sanitario, seguridad que siempre colaboran con nosotros también y al Ayuntamiento por supuesto. Este año hay una nueva ubicación que es la Plaza Nueva, la Plaza del Laurel. El año pasado se inauguró, este año comenzamos la andadura de las fiestas en esta plaza y esperemos que todo se lleve con armonía y sin problemas. Invitados están todos para el día 26. También quería recalcar que un día antes, aunque no está en el programa de fiesta, el día 19 hay un campeonato de sanga que se realizará aquí al lado en el bar Casa Agustinito. El domingo 19, el último día para inscribirse, es el día 12. Pones en contacto con Susu Sabina, que es el que lleva el tema de la organización y la inscripción. Y nada, invito a todos los moganeros y moganeres y visitantes a que vengan a nuestras fiestas. Obras Públicas aprueba técnicamente el túnel que unirá las localidades de Taurito y Playa de Mogán. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria que dirige Rosana Melián ha aprobado técnicamente el proyecto de construcción del túnel de Mogán en la carretera Gran Canaria 500, punto kilométrico 44 en Gran Canaria. La actuación de este proyecto abarcará un total de 870 metros y en este sentido se pretende ejecutar un tramo de 313 metros en túnel que contará con dos carriles de 3,5 metros destinados a albergar los dos sentidos de circulación con una zona cebreada de separación entre sentidos de un metro de ancho y arsenes exteriores. Ahora el proyecto será sometido a evaluación ambiental simplificada con el objetivo de poder sacarlo a licitación cuanto antes. La Consejalía de Participación Ciudadana llevará a cabo el próximo mes de junio dos talleres de realización de Alpargata en el Club de la Tercera Edad de San Antonio. Para aquellos interesados deben llamar al 630-77-2656. Desde el área de Participación Ciudadana hemos querido sacar un taller de Alpargata con la llegada del verano que sería el 3 y el 4 de junio de 6 a 9 y el 17 y 18 de junio de 6 a 9. Estos horarios pertenecen a diferentes grupos. Recordar que las plazas son limitadas, 10 personas en cada grupo y nada, animar a todos los vecinos y vecinas a participar en los talleres, que se animen, que al final tenemos un calzado hecho por uno mismo y es un calzado que vamos a usar durante todo el verano. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes y comenzamos con la previsión del archipiélago canario. En la jornada de mañana tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados en todas las islas como pueden ver en el mapa a mis espaldas. Alguna presencia de nubosidad quizás en la isla de la Gomera y el Hierro, pero en el resto tendremos los cielos totalmente despejados. También tendremos intervalos de nubes matinales y también a últimas horas del día al norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, descenderán las mínimas en la provincia oriental y también en la zona de la cumbre de la isla de La Palma. Las máximas tenderán a aumentar a partir de mañana, sobre todo en zonas de medianía y del sur de las islas. En cuanto al viento, será de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste en la zona de mañana y en cuanto a cumbre tendremos viento flojo de dirección este. Pasamos ahora a la isla de Gran Canaria con esa presencia de cielos prácticamente despejados en la zona de mañana. En cuanto a las temperaturas, también esas temperaturas mínimas tendrán a descender muy levemente en la zona de mañana y las máximas comenzarán a ir aumentando, igual que en los próximos días, sobre todo en zonas de medianía. En cuanto al viento, será de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste y predominará las brisas en la costa suroeste. Pasamos ahora con el municipio de Mogán, con esos cielos prácticamente despejados, una jornada casi veraniega en la zona de mañana durante todo el día y las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 14 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en la jornada de hoy jueves. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, sean felices.